El diputado federal Uriel Flores Aguayo hizo un llamado a los aspirantes a la gobernatura del Estado en el proceso electoral del 2016, a ser honestos con la ciudadanía y no hacer uso de los recursos públicos para promocionarse. Hay una polémica política en Veracruz respecto a los adelantados, a los acelerados, digamos, que es la guerra de los refranes, ¿no? Como estábamos diciendo ahorita, no por mucho madrugar, amanece más temprano, el que madruga Dios lo ayuda, el que temprano se moja, tiempo tiene de secarse, para uno que madruga, otro que no duerme, y ahí le podemos seguir como 20 refranes, o sea, es la sucesión de los refranes, la guerra de los refranes. En conferencia de prensa pidió a los aspirantes a ser transparentes, honestos y que sean parejos, pues hay quien parece estar ya en campaña. Hablan como si anduvieran en campaña, actúan como si anduvieran en campaña, pues parece que andan en campaña, ¿no? Bueno, pero que sean parejos. Y es que dijo, lo mismo está pasando con quien quiere ser diputado, pues ya hay funcionarios estatales que aparecen en los distritos electorales para ser encaminados a su postulación. Y aparecen entregando, inaugurando, echándole la bendición a los niños, etcétera, etcétera. Por ello, consideró que debería realizarse un acuerdo político de honradez y seriedad entre los aspirantes a contender por la gobernatura, pues dijo, nadie se mueve y todos parejos. Informó para Oye TV, del Metzel Miranda.